hola a todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal tengo estupendas noticias al menos para mí que humilde soy y es que ya me van a traer el portátil esta semana hp se ha puesto las pilas y han dejado ser unos hp para portarse como personas civilizadas y traerme mi portátil de vuelta espero poder tenerlo por fin esta semana y poder hacer mis vídeos de manera normal hoy podría haberlo hecho si me hubiera forzado un poquito pero hace mucho calor estoy en calzoncillo y no creo que sea un espectáculo digno de ver así que nada les traigo un par de chismitos de estos buenos sé que muchos ya lo sabré por el título y otros ya habréis buscado la noticia y lo habréis leído pero me apetece darles mi punto de vista porque ustedes saben que si yo no cotillo un rato con ustedes aunque sea un par de veces por semana no soy persona hay gente que necesita un café por la mañana yo mi dosis de salseo así que nada vamos a comenzar empezamos fuerte y es que vamos a hablar de diego matamoros el hijo de kiko matamoros que por cierto que estropicio le han hecho la cara el pobre hombre parece que lo pintó much el del grito pues resulta que también se ha hecho fanático como su padre a los retoques estéticos ya haber yo soy el principal defensor en el mundo de pues de toda la cirugía estética plástica de todo lo que ustedes quieran estoy a favor de no te gusta y tienes medios pues cámbialo no tiene nada de malo cada uno con su dinero de su cuerpo haga lo que le dé la real gana hombre en el caso de digo a matamoros llama un poquito más la atención al ser un chaval muy joven y muy guapo de pies a cabeza literalmente porque todo este muchacho lo tiene muy bien pero bueno digamos que últimamente está haciendo noticias y no precisamente por el clan matamoros que está en auge aunque ya hablaremos del drama de anita matamoros y su padre sino más bien porque los retoques que se está haciendo se le está yendo un poquito como la chaveta no yo voy a obviar lo de las uñas porque a mí sinceramente cuando me escriben ustedes para decirme mira que se pinta las uñas digo mata a mí me da exactamente igual e incluso creo que le da un toque molón ya hemos visto cantantes como bad bunny que se ponen las uñas se hace la manicura y a mí sinceramente me gusta porque es romper con los cánones de género es decir dejemos de estigmatizar de que las uñas pintadas pues son de mujer y que los pantalones son de hombres y las playeras deportivas y las deportivas las playeras deportivas como si hubiera otras playeras bueno lo que ustedes llaman tenis pues son masculinos y que una mujer que va vestida con chándal no es femenina podemos romper ya esos cánones vale gracias siguiendo en otro orden de cosas que no tiene que ver con las uñas de diego matamoros que a mí me parece que están muy cool pues digamos que se ha vuelto un poquito el oso de la cabeza porque a ver yo creo que es por tener el artista la artista en casa y es un gadget del oficio no que tienes una novia que a lo mejor es cirujana y te dice mira pues yo te haría esto estoy esto o el propio diego le ha preguntado a su novia como experta en cirugía que qué retoques cree que le quedarían bien a él y le habrá dado su opinión otra explicación no tiene el auge de operaciones que ha tenido este señor que incluso la propia alba carrillo ha dicho que se parece es rec la alba es mala en pero gusta bueno pues resulta que hasta su propia compañera alba carrillo bueno compañera de que si estos no han coincidido ni en el metro pues se ha metido con él y es que se le está yendo un poco la cabeza diego con esto de las operaciones el otro día había una gestor y de diego dándose a una sesión de algo que vibraba en el culo le dibujaron unos cuadritos que parecía un tablero de ajedrez y era por lo visto para realzar el glúteo a través también un poquito del deporte y tal bueno pues mira tú uno deseando que la grasa del estómago si nos vaya para el culo va a tener algo en plan jay low en plan kim kardashian y él pues se pone cuadrados en el culo y juega al parchís ay diego como eres así que diego matamoros está perdiendo un poquito el tino con esto de los retoques estéticos esperemos que pare y no se convierta en su padre porque la verdad es que yo cuando vi el retoque de kiko matamoros que no ha querido comentarlo debido a su estado delicado de salud pues yo sinceramente se lo voy a confesar aquí entre nosotros una carcajada si solté otra que se ha metido en un jardín pero un jardín no éste se ha metido la jungla entera y elenia padilla nuestra querida concursante de gandia short gran hermano vip y gran hermano en que otro gran hermano tuvo ya decir yo coño donde he visto yo y leña más pues bueno se ha metido en un poquito de polémica y es que la concursante no se puede estar calladita la boca no sería tenía que dar su opinión de todas maneras es muy conocido que ylenia padilla escribe muchos tweets que luego termina borrando este no es el caso pero bueno le ha traído cola parece que aprendió de la lección de cuando metía bifeo entre ella y labrador pues aprendió a no borrar nada y asumir lo que le viene esto es algo que en parte habla bien de ylenia que asume lo que dice y las consecuencias de sus actos pero bueno digamos que lo que dijo no no sé yo si está muy adecuado o no y es que estaba respondiendo a una publicación de la organización mundial de la salud donde decían lo de la vacuna y ella decía que a ella que ya no la vean y cristo a ponerse la vacuna hombre vamos a ser sinceros nadie te está obligando es recomendable sinceramente porque todo lo que estamos viviendo con esta pandemia pues todo lo que sea una ayuda para frenarla pues vendría bien y si ahora empezamos todos a negarnos y hacer lo que nos da la gana pues yo no quiero mascarilla en plan miguel bossé pues yo no quiero vacunarme en plan ylenia padilla pues aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y luego vamos a pedir explicaciones a los de siempre y sin hacer autoanálisis de hasta qué punto tenemos nosotros una responsabilidad cívica con este tema y es que lo siento amigos pero estamos en un punto de esta pandemia que el que no hace lo que tiene que hacer es porque no le da la puñetera gana porque sinceramente tenemos toda la información que antes hace seis meses no teníamos así que lo siento esto para mí es un repalón para ylenia me sienta fatal porque ustedes saben que yo siempre defendió ylenia sé que en este canal no tiene muchos defensores prueba de ello son los comentarios que me dejaron tan bonitos y maravillosos donde incluso se acordaron de mi abuela un besito pues sé que no es un personaje que a ustedes les caigan gracias pero hay que reconocer que ylenia padilla tiene algo que engancha ya sea para odiarla o para amarla pero en este caso no ha estado acertada saben que siempre defiendo lo indefendible pero en este caso lo siento pero no puedo ylenia cariño ponte la vacuna ponte la pónsela la que tampoco gana para disgusto es marta lópez marta lópez para hacer un poquito de memoria y de paso yo meter un poquito aquí de crasheo tuvo un pequeño incidente al comienzo de la cuarentena no sé si se acordarán pero el que era su pareja o en aquel momento se estaban dando un tiempo merlos se acuerdan bueno pues tuvo un incidente de una chica que pasaba detrás vamos todos conocemos la historia pues parece que a partir de ahí marta no ha levantado cabeza marta lópez ha estado envueltas muchas polémicas incluso se la tacho de montajista con este tema ya que se lo estaba tomando de una manera muy natural hombre sufrió mucho los platos de televisión pero vamos no faltaron los comentarios que decían que esto era todo un montaje que estaba preparado pero bueno que al final la muchacha ni tuvo programa ni nada así que qué ha pasado que marta lópez siguió su carrera su carrera entre comillas porque la han despedido de tele 5 por lo visto por no cumplir las medidas de seguridad por esto del cobit y no ponerse mascarilla y además de eso sacarse fotos para compartirla en las redes sociales con lo cual tele 5 la despidió fulminantemente yo quiero hacer una preguntita en esto y no ni mucho menos defender a marta lópez a la cual considero un poquito totalmente opuesta a mí apuesta iba a decir ha puesto el cuello a que no pues bueno no es por echarle un cabo pero me pregunto que si esa falta de profesionalidad y ese error en las medidas de seguridad lo hubiera cometido otro personaje de la talla de jorge javier vázquez o blen esteban si los hubieran echado o simplemente los hubieran dado un tirón de oreja yo que creo que la vara de medir de media sed no es la misma para todos hablemos del despido de tony moreno en fin creo que la vara de medir de esta gente no es la misma para todo el mundo y por eso pasan las cosas que pasan y nadie se toma en serio ya lo que pasa dentro de la cadena pero bueno marta lópez ha tenido otro drama no sólo la han despedido de media sed es que se ha quedado sin trabajo en el catering de la boda de fanny y christopher de la que vamos a hablar a continuación y es que les iba a llevar ella lo del tema del catering anda que fanny christopher también ellos no te llaman a jennifer lópez en planes de boda no te llaman a marta lópez ay 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 como se nota que queremos los contactos dentro de media sedes stefanía mala mala fanny pues bueno se ha quedado también sin ese trabajo porque por lo que les voy a contar a continuación así que digamos que marta lópez no levanta cabeza me está empezando ahora un poquito como de con cojura hablar de marta lópez porque parece que desde que empezó la cuarentena todo le ha ido para atrás y esperemos que dentro de poco pueda tener algún tipo de oportunidad aunque para mí es de las que peores colaboran en los programas de televisión bajo mi punto de vista marta lópez sólo me gustó y estuvo bastante bien en crónicas marcianas pero bueno cada uno se tiene que ganar la vida como puede y si ese es el método que ya quiere pues ojalá le salga otra oportunidad bueno la han salido defensores por todas partes la salida defender un pide y hablemos ahora de la parejita que tanto me gusta a mí y es que marta lópez se ha quedado sin ese trabajo con estefanía porque estefanía ha cancelado de momento la boda fan y christopher han cancelado la boda para mantener la seguridad de los asistentes y como no se puede garantizar todo en esta vida pues han dicho que la van a posponer hasta que la cosa esté más tranquila así que les honra esta decisión sinceramente pero también hay que decir que ha habido un poquito de negocio en esto puede ser porque también han revelado que están haciendo de todo para quedarse embarazados cosa que o sorpresa ya sabíamos toda españa pero bueno vayamos por parte la parejita se iba a dar el si quiero después de este verano claro porque no nos vaya a joder el posado de verano en las playas de ibiza con nuestros amigos no o donde quiera que verán es que a mí esta gente no me interesa un carajo pues bueno han propuesto la boda y esto ha fastidiado a marta lópez que es la que llevaba el catering así que cariño como no seas catering zeta jones me da a mí que vas a estar muy solita y severa no marta lópez en fin que fan y christopher siguen creyendo que nos interesa lo que pasa con su puñetera boda y con el embarazo que llevan sacando tajada de lo de estoy embarazado no estoy embarazada más tiempo que llevo yo en youtube prácticamente pues bien ahora dice que se ha comprado un complejo multivitamínico que facilita la fecundación bueno toda ayuda bien recibida ánimo el que sigue la consigue el que busca encuentra pero dejen ya de vender cada mes algo relacionado con un embarazo y es que deja de ser interesante ustedes que creen les parece interesante la pareja de fan y christopher creen que tienen tanto tirón como para estar en las noticias en las portadas de revistas e incluso cada equis tiempo creen que son la king kardashian y el kenny west de españa porque yo sinceramente no lo creo a pesar de que hayan batido récord de audiencia con su hoguera del enfrentamiento en la isla de las tentaciones sigo considerando que fan y christopher son producto de una temporada y de bye bye hasta luego y que venga la siguiente pareja creo que este tipo de personajes los vemos muy a menudo juguetes rotos televisivos tenemos cientos y no dejo de ver cada vez que fan y dice que es la estrella de algo no dejo de ver a personajes que ya no están en el candelero como mariciel los pajares por poner un ejemplo que la niña cree que sí que es súper interesante que se esté tomando una vitamina que cree que es súper interesante que haya pospuesto a la boda y yo he creído que era interesante para contárselo a ustedes creen que han pospuesto la boda realmente por este tema creen que hay algo más se rumorea también que la pareja no lo tiene del todo claro creen que a lo mejor no ha sido cosa de ellos sino de la organización de la boda o creen sencillamente que no se iban a casar y estaban manteniendo ahí digamos la expectación nuestra para ver si de verdad se casaban y estábamos todos locos por lo visto y yo no me he enterado por ver el sí quiero y el traje de la novia todas esas cosas ustedes qué piensan de todos los temas quiero saber qué piensan del tema del cambio físico de diego matamoros crees que es para bien o para mal está yéndose demasiado la pinza este señor creen que fan y christopher han pospuesto la boda a propósito o realmente bueno se ha visto afectada por las circunstancias que estamos viviendo que piensan del tweet de ylenia padilla también me interesa muchísimo y por favor la opinión de lo de marta lópez que ha perdido el catering y el trabajo y la razón por la que ha perdido el trabajo y si creéis que lo hubiera perdido si hubiera sido por ejemplo mermelade así que les voy a estar leyendo que sepan que aunque no estoy interactuando mucho los comentarios lo estoy leyendo todo básicamente porque me llegan las notificaciones y les estoy leyendo los comentarios y espero que les haya gustado este vídeo que se suscriban y no lo estás ha llegado aquí por él pero sobre todo voy a pedirte que te cuides para que pueda ver mi siguiente vídeo y si dios quiere con mi ordenador otra vez aquí y